bienvenidos bien hallados queridos amigos a la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker de confianza que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar esta sesión de la tarde hoy es 15 de enero 2019 hoy de que vamos a hablar de la cobertura de noticias de las votaciones del brexit que va a haber dentro de dos horas bien antes de comenzar lo primero que voy a hacer como siempre es compartir la publicación para que vaya entrando la familia trader un segundo por favor estoy compartiendo bien en directo sin trampa ni cartón listo vámonos voy a leer el aviso legal como siempre y de riesgo sobre todo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional muy bien chicos y chicas vámonos como estáis voy a saludar a mi familia trader bienvenidos buenas tardes o buenos días dependiendo de donde os encontréis hola felipe hola orlando borja álex buenas tardes carlos david dice vamos a tope con el brexit pepe moisés alberto asdrúbal walter viri nelson good morning estamos al 100% completamente en la zona eso me gusta orlando sergio bienvenido gabriel carlos buenas tardes mi tocayo favorito gracias un saludo he visto que has puesto la frase de esta mañana me parece cierto de casualidad muy bien tocayo es muy buena frase saludos antonio y a toda la gente que nos ve desde perú un abrazo propicios días a todos bienvenidos al show de charlie charmaster buena tarda a todos alfredo boa tarde gabriel jose jason hans etcétera mija y moisés lu sebastián fernando paul buenos días cómo estás que dice el frío aquí se está bien en la oficina aquí se está bien vale chicos se van a hacer las votaciones en dos horas de acuerdo voy a leer algunas cosas de las votaciones del brexit que tengo aquí anotadas tengo aquí el pound dólar en una hora vale ya podemos ver cómo ha tenido una bajada fuerte del mínimo al máximo de unos casi 170 pips de bajada yo ahora bueno os enseña os voy a dar un poco de envidia eso sí antes que nada luego pero primero de todo yo no voy a poder estar en directo obviamente porque es muy tarde para mí pero lo primero que voy a hacer aquí en el pound dólar es marcar este fibo bajista que ya ha dado una entrada perdonad aquí arriba que no lo encuentro ha habido ha habido un fibo que nos ha dado una entrada fantástica esta mañana el 28 77 vale incapacidad de estar por encima justo aquí en esta zona pero ahora os explicaré otra entrada que ha habido muy buena yo no tengo posición la verdad es que ya he resuelto el día pero voy a leer algunas cosas del tema de que sé que se va a votar hoy que sepáis que se va a votar hola andrés luis samuel mauricio césar saludos a toda la gente que nos ve desde méxico esteban bienvenido rafael leonardo me esperaba más pips diarios del euro dólar dice jose vamos a ver hoy el fregao está en el pound dólar a no así ya habéis visto que el día este tipo de días esto es un tatuaje como le digo a oscar y a mucha gente vale esto es un tatuaje bien podéis hacer una foto de esto una foto mental y grabaros esto intentar buscar siempre esto no impulso retroceso ahí tienes tu entrada fantástica pero ha habido otra en el pound dólar como todo el mundo está pendiente pendiente de la libra pues el euro no está tan animado el dólar cat ha dado una compra pero luego ha roto el mínimo yo estoy fuera porque no tiene mucha dirección aquí he pagado un poquito vale voy a leer para que sepáis lo que pasa hola jose joaquín romero leonardo bienvenidos hola a todos wilmer vale buenas tardes bien que ha pasado vamos a ver lo primero que pasa hoy hay una votación sobre el brexit vale el brexit se supone según lo establecido que el 29 de marzo debe ejecutarse la salida el 29 de marzo debe ejecutarse la debe hacerse activa esa salida esa desconexión el 29 de marzo no queda mucho bien hola andrés ya en bandolet will etcétera venga voy a empezar ahora un saludo tranquilo rafa no ha terminado el día bien 29 de marzo debe ejecutarse la salida de reino unido de europa que pasa que europa está negociando fuerte está negociando duro y no se ha llegado todavía ningún acuerdo bien hoy teresa may va a presentar un acuerdo del brexit un draft un borrador bien que establece los términos del divorcio de bruselas y marca un terreno para las relaciones futuras entre el reino unido y europa si el acuerdo no pasa la casa de la la casa de los comunes que se diría house of commons el primer ministro dice que o sea la primera ministra teresa may dirá seguramente que reino unido se va a salir sin acuerdo y va a ser un muy mal trato y demás ella tiene que convencer a 650 ministros de que el acuerdo es está en el mejor interés de para reino unido pero la mayoría del parlamento no está tan de acuerdo con teresa may vale que pasa que después del debate porque va a haber un debate de acuerdo van a hacer las votaciones y vamos a ver qué pasa sí vamos a ver los escenarios qué pasa en qué están votando vale están votando un acuerdo de 585 páginas vale que da todos los detalles técnicos y de todo para salir de europa de acuerdo más de después de 40 años de estar integrados en europa bien también van a votar si van a aprobar o no un documento de 27 páginas un poco más pequeño que explica las relaciones que van a tener en un futuro reino unido con europa bien que más si sea si se llega a un acuerdo si se acepta esa votación pues el gobierno lo avanzará entregará el borrador final y teresa may se quedará en el poder vale que pasa que es muy complicado porque el partido enemigo que tiene teresa may por así decirlo el partido teresa may está en el partido laborista vale el partido de los tories que es el otro partido que tiene en frente más fuerte y quieren conseguir el poder sea como sea quieren entrar en el poder entonces qué pasa que es un momento muy bueno para la el resto de partidos para intentar quitarle ese liderazgo a teresa may porque es una lucha de poder quieren quitar a la presidenta y bloquearla y conseguir quitarla del poder vale tienen luchas de poder importantes vale entonces ahora vamos a ver varios objetivos y varias cosas hola kiko may lo tiene crudo como dice jose porque y está haciendo un buen trabajo hay que tener es verdad tiene todos mis respetos porque es muy complicado acabo de empezar ignacio es muy complicado gestionar esta situación con partidos que te quieren quitar el poder con bruselas europa viendo la debilidad y aprovechándose de esta debilidad con la libra muy volátil entonces no es fácil buena pregunta fernando dice crees que ya está descontado lo de la noticia puede ser que esté descontado probablemente se espera por eso ha tenido yo creo esta bajada probablemente se espera que no se pase el borrador pero el problema también y el detalle va a ser los votos van a ser las votaciones por cuántos votos se va a tirar ese acuerdo vale esa es un poco la pregunta por cuántos votos se va a echar atrás puesto de manera coloquial pero me entendéis no se va a ver que si hay muy poco apoyo teresa mey prácticamente está fuera si el apoyo es casi 50 50 y se tira por un pelín quizás pueda tener una segunda oportunidad antes del 29 de marzo pero está complicado la verdad que seguramente que hoy no se no se acepte ese acuerdo en la casa de los comunes vale necesita el soporte de 176 de sus primeros de sus ministros pero tiene 45 en su propio partido que están indecisos vale hay otros democráticos liberales steven joy y otra gente que no sabe si apoyar o no está el tema de irlanda bueno o sea tienen un cacao montado increíble ahora voy a ver las opciones que hay vale lo más probable es que pierda la votación yo creo que sí que ya está descontado que va a ser bajista y ya está bajando bastante antes pero puede seguir bajando bastante más ojo 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 es un momento histórico vale eso también es importante que lo entendáis por eso hay una regla la regla número 5 cada momento es único qué quiere decir pues que vais a vivir un momento que luego os acordaréis no pasa mucho esto no es decir cada momento es único se puede ver claramente en esta situación que por mucho que tengamos un patrón un sistema o algo que ha funcionado en el pasado la situación del brexit nunca ha sucedido anteriormente por lo tanto tenéis que aprender a pensar en probabilidades ahora y daros cuenta de que es imposible tener un modelo perfecto que haga predicciones de todos estos eventos que son muy difíciles de saber lo que va a pasar vale saludos a todos bienvenidos el 29 de marzo debe ejecutarse la salida bien para mí está débil ahora mismo a corto plazo la libra ha habido una entrada aquí en la libra que tengo que explicar porque la verdad que ha sido bastante sencilla y de libro esta mañana impulso bajista este primer impulso que voy a marcar ahora con una línea magenta la baja y después ha hecho el retroceso perfecto al fibo lo ha tocado perfecto ya está haciendo mínimos yo lo he cogido la verdad tengo que decirlo tengo que ponerlos daros un poco de envidia lo he cogido perfecto al pip y esto lo hago para que veáis que si lo puedo coger yo lo podéis coger vosotros si lo puedo hacer yo lo podéis hacer vosotros cualquiera no requiere una gran volverse loco vale ni mecánica cuántica ni andar liándose la manta a la cabeza porque digo esto porque la simplicidad es la clave del éxito si lo mantenemos simple seguimos unos patrones que tú investigas que te gusta que es un buen patrón y que te funciona no lo cambies sé disciplinado sé consistente ejecútalo aquí esta entrada ha sido ya veis tengo un riesgo mínimo ya ha sacado cien pips y ya no voy a tocar nada absolutamente porque porque ahora es cuando viene los fuegos artificiales es cuando viene digamos la volatilidad y los problemas no ahora en este rato entonces yo no voy a operar nada estoy fuera si alguien está operando obviamente favorece más una venta desde mi punto de vista porque porque en diario fijaros la vela que está marcando en diario vale voy a marcar esta resistencia veintiocho setenta y siete siguiente soporte fuerte que podemos llegar hoy veintiséis noventa y tres y si ya rompe el veintiséis noventa y tres a la baja lo más probable es que ya continúe continúe bajista perdón continúe bajista hasta el veinticinco sesenta bien ahora bien yo si quisiera vender quisiera hacer una venta donde lo haría sencillo voy a seguir aplicando la misma idea la misma idea de buscar algo que está débil que está bajando y coger un descuento en la dirección de esa debilidad en qué zona en la zona del 1 28 que además es un número redondo vender ahora me parece una mala decisión porque puede continuar bajando pero estamos persiguiendo el precio y eso no no es muy buena idea perseguir el precio es mejor esperar a tener un retroceso porque así tienes mejor riesgo-beneficio vale todo correcto todo bien me seguís ahora vamos a mirar otros pares de libra perfecto hoy tenía que daros un poco de envidia entré con muy pocos riesgos o si de 0 35 vale porque porque en estas situaciones pues no hay que arriesgar menos a mí estas situaciones me gustan jose pero es cierto que hay que tener experiencia un poco para controlar estas situaciones porque si no se pueden ir en tu contra yo y se lo he dicho a un amigo un compañero trader que tengo desde hace mucho tiempo aquí tenía una pérdida de un corto él quería quería comprar el euro quería comprar el euro y yo le he dicho bueno pues si lo quieres comprar me parece correcto pero sobre todo le he dicho ten cuidado ten cuidado con el 14 45 y sobre todo ten cuidado por lo siguiente porque hoy es un día que puedes ganar mucho dinero es cierto pero también puedes perder mucho dinero es un día de perder que puedes perder toda tu cuenta porque se puede ir el precio así súper rápido a tu contra y te quedas congelado y cuando quieres cerrar ya te han soplado todo no entonces hay que tener mucho cuidado es lo que le he dicho a mi a mi amigo luis le mando un saludo si está por aquí creo que no vale entonces bien mario dice yo lo cogí también pero me salí muy pronto en estas situaciones hay que dejar correr porque sabemos que va su probablemente supere el rango diario que está aquí marcado con estas líneas grises lo ha extendido lo ha superado porque es una situación excepcional y además en 15 minutos se puede ver esa fuerza bajista bien buenos días guillermo buenos días a todo el mundo que está entrando ahora bienvenidos buenas tardes voy a analizar un par de pares más de libra y ahora voy a leer qué opciones hay qué escenarios hay posibles después de que teresa me pierda la votación listo vámonos antes de hacer el paun yen sergio voy a hacer el euro libra porque no se ha movido mucho porque el euro también ha estado débil hoy también ha estado débil hoy el euro vale entonces entré en el 382 vale martín ahora os lo vuelvo a enseñar sin problema para que lo veáis el trade vamos a ver el euro pound fijaros que no se ha movido mucho y es un par que suele moverse mucho con estos temas del brexit por cierto antes alguien ha preguntado qué es el brexit me ha parecido verlo entonces me gustaría quizás dejar este vídeo del 22 de octubre que puede aclararte bastante vale para el chico que ha preguntado qué es el brexit o cualquier persona que no sepa lo que es acabo de dejar un vídeo en el chat explicando el brexit de europa y los bancos centrales pero en dos palabras el brexit es simplemente la desconexión la salida de reino unido de la comunidad económica europea de la unión europea fronterizamente hablando en todos los aspectos es una desconexión vale reino unido siempre ha mantenido la moneda desde luego eso ha sido un trato un poco de favor por así decir que siempre han mantenido también es cierto que reino unido es una potencia y estaba aportando mucho dinero a europa y tal y cual pero también ha recibido muchas subvenciones sobre todo por importaciones y exportaciones y subvenciones de ganadería y demás de acuerdo he dejado ahí ese vídeo que recomiendo que lo veáis la gente que no ahora cuando termine este vídeo le echáis un vistazo la gente que no entiende mucho del brexit que no sabe lo que es vale eso es samuel eso es exacto un placer vale euro libra si os dais cuenta si os dais cuenta en euro libra fijaros que está un poquito en rango aquí en lateral yo estoy en semanal yo la verdad es que hace tiempo yo era muy intradía antes chicos y lo sigo siendo eh pero últimamente analizo casi siempre todo en gráfico diario y semanal porque me da la dirección buena me he dado cuenta ahora mismo justo subconscientemente que siempre estoy con el semanal y con el diario en la cabeza aunque yo luego soy intradía eh igual pero me marco los niveles y las zonas necesito saber dónde están los niveles fuertes bien estoy marcando varias zonas de soporte y resistencia en el euro pound en caso de que alguien quiera euro libra alguien quiera operarlo o quiera tenga valor para hacerlo que tenga mucha precaución darme un segundino bien esto es euro pound estamos justo en el 382 del último impulso que pasa que para mí esta zona es un lateral un rango no está muy allá es una zona de lateral pero viene de hacer unos mínimos ascendentes tiene algo de fuerza ligeramente bien es incapaz de aguantar por encima del 0.90 todo esto hay que estas cosas hay que también que preguntárselas la capacidad de aguante que tiene el precio por encima o por debajo de cierto nivel vale eso es acción del precio psicología de mercado etcétera y podemos ver que es incapaz de aguantar por encima del 0.9 pero a la que baja lo están comprando entonces si esto rompe aquí al alza es muy probable que vaya al 0.93 y a testear esta zona de máximos de aquí arriba vale esto es el 0.91 vale ese nivel el 0.9 y el 0.91 hay una resistencia muy fuerte bajo a diario y marco mis niveles y estoy viendo que esta zona de aquí ya está siendo rechazada lo toco una primera vez lo ha tocado una segunda esta vez ha entrado un poquito más fuerte pero ya estamos por encima de ese nivel por lo tanto mi manera de trabajar que es la sencillez y la simplicidad la mejor manera desde mi punto de vista es la siguiente siempre y cuando que la libra el euro pound esté por encima del 0.893 yo sólo voy a querer compras ya está vender no es una opción listo tengo otro nivel aquí que es el 0.894 5 o 4.6 me da un poco igual un pib más un pib menos que es otra zona también interesante si rompe aquí siguiente nivel 0.89 vale ya está hecho el euro euro libra y tiene buena pinta lo que pasa que el euro hoy estaba un poquito débil también eso sí la libra está en mínimos contra todo ha bajado mucho también contra el pound cat por ejemplo fijaros libra contra canadiense lleva un día de 200 pips 180 200 pips a la baja guau vaya día tranquilos chicos también tenéis que tener en cuenta que estas oportunidades no pasan siempre te dan un poquito de ansia y de ganas de decir ah pues hoy voy a hacer todo lo que pueda pero hay que tener precaución porque en un día no se hace roma vale en un día no se construye roma o sea es decir en un día si queréis la mentalidad de ganar mucho y perder mucho eso vosotros decidís podéis tener un subido muy grande en vuestra cuenta o una bajada muy grande yo prefiero estabilidad y ir poquito a poco poquito a poco subiendo mi cuenta que es un día bonito interesante sí pero precaución no me cansaré de decirlo sergio cada cuanto más tiempo esperéis ahora peor porque más se está alejando el precio queda una hora y media para la votación y es que esto luego puede hacer así tranquilamente luego hacerte así es complicado vale bien gracias por los likes yo también os quiero hola jerónimo bienvenido jan carlo bienvenido también ahora si me da tiempo miro euro yen ignacio buena pregunta dice pero mucho en 15 minutos perfecto y me pasa mucho que en diario hay una tendencia en cuatro horas otra en una hora otra etcétera y no sé cuál creerle más a qué tendencia tengo que creerle más ignacio yo te voy a hacer una pregunta ahora qué es más importante en un bosque dos árboles o cuatro árboles o el conjunto de árboles entero toda una zona forestal dos mil árboles que es más importante dos árboles o dos mil tú qué opinas ignacio hola freddy rentador josep hergar bienvenido chui me gusta lo que dice dice ya se pasó mi pérdida diaria ya mañana veremos qué pasa ya está punto se acabó chui muy bien perfecto esa es la actitud ya está no hay que darle más vueltas has tocado tu stop es lo que hay hay días que yo también lo toco semanas que me voy en negativo y meses que me puedo ir en negativo es algo totalmente normal me puede pasar a mí a cualquiera y lo más importante es que estás añadiendo piedras a tu disciplina a tu edificio de solidez de consistencia has tocado tu stop lo dejas si quieres seguir viendo el chart puedes hacerlo pero no no operas y eso te hace más disciplinado confías en ti mismo está muy bien claro siguiendo las emociones y siguiendo el plan perdón el bosque es mucho más importante ignacio por lo tanto la tendencia de diario y semanal va a ser siempre más importante que la de 15 minutos vale bien libra contra canadiense también está bonito dio una entrada aquí al fibo hace al principio de año hace un par de semanas por si alguien lo quiere operar porque está muy débil en la zona del 73 y está haciendo aquí un pequeño suelo ascendente que si lo rompe pues puede dar también una entrada bastante buena vale hay un soporte fuerte eso sí en el 67 que puede dar soporte entonces si queréis venderlo esta puede ser una buena opción no ahora yo no lo haría hacer lo que queráis yo me esperaría que rebotara un poco y luego coger intentar coger un precio favorable en la dirección de esa debilidad es que no hay que darle más vueltas chicos que es que nos vuelva a ir locos o sea cuanto más os queráis complicar es porque en el fondo no queréis ganar dinero por cualquier otro asunto porque cuando te decides hacerlo bien y a ganar dinero es que lo mejor es mantenerlo simple tomar una decisión y decir voy a hacer esto ya está sé que funciona no te vuelvas loco ya está y si estáis todo el día cambiando de sistema cambiando todo y tal es porque a lo mejor tenéis otros planes eso ya tenéis que decidir vosotros lo que queréis cristian dice esos trading uno está ganando el otro está perdiendo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque obviamente ahí tiene que haber una contrapartida y ahora leeré más cosas del brexit tiene que haber una contrapartida para todas las operaciones por cada vendedor hay un comprador que se que se macean vale que se encajan pero supongamos que estoy en el pound yen ahora vale y yo decido vender yo decido vender aquí vale yo he vendido en esa zona azul la línea amarilla yo he vendido y uno ha comprado el otro ha comprado también yo he vendido yo me cierro ahora me salgo ahora pero la otra contrapartida que ha comprado ahí no cierra y se queda con la operación abierta y esto de repente al cabo de un tiempo sube por encima de su precio y cierra y se va en positivo vale o sea es decir no es tan fácil no significa que si yo la otra persona también va a perder porque hay diferentes marcos temporales gente que lo deja correr más tiempo gente que él cierra más pronto entonces no es blanco y negro tampoco cristian vale podemos comprar y vender los dos y ganar dinero los dos es como todo messi y ronaldo también eran penales la pérdida controlada es parte del oficio así es cristian así es jajaja muy bien santiago un saludo a toda la gente de cali set trading floor mucha precaución estáis viviendo un momento histórico chicos potación del brexit vale entonces qué pasa para un yen estoy marcando la resistencia 139 7 7 0 zona bajista resistencia interesante en la libra yen que ha funcionado perfectamente gráfico diario vamos a ver qué zonas puedo sacar yo de soporte y resistencia interesantes 139 77 ya está marcada soporte 137 25 siguiente soporte 135 27 bien que haría yo aquí lo mismo esperaría a que el precio se detuviera y buscaría una venta en qué zona pues toda esta zona de aquí arriba 139 puede ser una buena zona número redondo vale bien otra cosa más que tenéis que tener en cuenta hay una cosa que se llama la condición del mercado es decir debemos de preguntarnos cuál es la condición del mercado ahora mismo el entorno que hay porque esto es un juego de personas vale aquí hay personas mirando el gráfico como nosotros millones de personas mirando exactamente el mismo gráfico qué pasa qué esas personas saben están nerviosas saben lo que el brexit está ahí que la votación está ahí hay nerviosismo y la condición del mercado es diferente es un entorno de noticias noticias importantes entonces eso hace que muchas cosas pues no funcionen igual vale tenéis que entender esto el análisis técnico está abajo de la cadena primero hay que ver la condición del mercado las noticias el sentimiento etcétera y luego vas bajando y ya el análisis técnico también está es importante pero puede ser que muchas cosas hoy no funcionen que el precio rompa los niveles y pase de todo porque porque él es un entorno de noticias de acuerdo el forex el mercado de divisas es el mercado más grande del mundo hay mucha gente involucrada en este mercado vale empresas bancos fondos etcétera entonces para un yen para mí favorecen ventas también obviamente está claro lo voy a dejar aquí un momento y voy a leer alguna cosa del brexit y ahora si me da tiempo analizo algún otro par vale hola diego hola marta bienvenidos bien entonces qué pasa si teresa mey y su partido no consiguen pasar el acuerdo tenemos varios escenarios posibles que vuelva a intentar repetir el mismo acuerdo teresa mey podría intentar sacar el mismo acuerdo en la casa de los en la casa de los lores de los comunes y puede reiterar que no hay otro acuerdo intentar meter miedo no decir hoy este es el mejor acuerdo que hay vamos a intentarlo otra vez este es el escenario número uno que me parece bastante malo para ella número 2 ella podría ir a bruselas porque he leído que quiere ir también dentro de 48 horas ha dicho que se iba a presentar en bruselas pase lo que pase que anticipan una visita de teresa mey en los próximos dos días pero este sería el número 2 vuelve a bruselas con su voto de hoy no aprobado pidiendo ayuda un poquito a los ministros europeos o podría ir a bruselas y volver a reino unido con un nuevo acuerdo una actualización del acuerdo antiguo y a ver qué pasa vale qué pasa que hay un otro partido que es el de el de up vale que es el partido democrático unionista que está formado sobre todo por miembros de irlanda del norte y demás qué pasa que aquí hay un problema también con irlanda del norte y europa no reino unido reino irlanda no quiere realmente casi salir mucho menos se hicieron votaciones y los números fueron mucho menos que que en reino unido entonces este partido también está lo necesita teresa mey para votar el de up vale para que consiga sacar su votación hoy necesita también estos votos de estos ministros y qué pasa que está preocupado el líder el líder de este partido que es ahora mismo arlen foster está preocupado de que teresa mey pueda dejar a irlanda del norte fuera del acuerdo vale que no cuenten con ellos para nada y esto también no le interesa teresa mey vale esta es la opción número 2 no sé si ha quedado clara número 1 se vota hoy y no se pasa el acuerdo opción 1 teresa mey insiste en hacer otra votación con el mismo borrador opción número 2 va a bruselas e intenta pedir ayuda a los a los políticos europeos para que le ayuden a presentar otro borrador que pueda pasar la votación número 3 ataque a su liderazgo es decir esta es la más probable la verdad lo más probable es que teresa mey se tome y tenga que enfrentarse a una a un reto sobre su liderazgo en la política británica y es muy probable que el resto de partidos aprovechen esta situación para quitar a teresa mey del poder vale incluso en su propio partido pueden echarla y probablemente habría unas elecciones internas esto es complicado la verdad vale probablemente se podría haber unas elecciones para poner a otra presidenta o presidente en su lugar o unas elecciones generales que eso es más complicado opción número 4 se vota hoy no se acepta no pasa y se vota un segundo referéndum vale es posible se está ganando fuerza la opción del segundo referéndum sobre si salir del brexit o no vale esto es me parece un poquito faltar un poco el respeto a toda esa gente que votó no porque se va a hacer otra votación nueva no qué tipo de democracia es esa no hasta que no salga lo que nosotros queramos seguimos votando no tampoco me parece bien pero bueno aunque no esté de acuerdo con el brexit o bueno en parte entiendo las posición ambas posiciones tienen sus pros y sus contras entonces qué pasa que esto podría intentar meterse a gran parte de la población en el bolsillo diciendo que teresa mey quiere otra vez volver a la casa de los los lores e intentar hacer otra votación o un segundo referéndum esta es la opción número 4 que la veo complicada opción número 5 teresa mey resigna del puesto se va directamente y deja de ser presidenta de reino unido de acuerdo y podrían poner pues a david cameron perdón david cameron no a su segundo su segundo en la lista que no le tengo aquí ahora mismo vale elegirían en su partido otra persona estas son las cinco opciones está complicado esto esto es juego de tronos juego de tronos de tronos hola chicos y chicas he intentado explicarme es que es mucha información de política y a veces es complejo semanal diego un saludo a toda la gente desde galicia semanal weekly no lo sé daniel dice se va a caer la libra no lo sé ya veremos no tengas ideas preconcebidas ten tu mente flexible vale teniendo en cuenta cualquier escenario diego yo siempre voy a analizar desde semanal cristian dice puedes explicar un poco de quién es teresa mey el brexit aunque sea un resumen breve lo voy a hacer vale cinco minutos lo siento por el resto de personas pero hay que informarse un poco vale hay que informarse un poco chicos porque esto como he dicho otras veces no es una guardería bien bien reino unido es un país maravilloso que me encanta por supuesto que tiene como presidenta del gobierno a teresa mey vale te metes en wikipedia y lo miras es tan sencillo como eso fijaros el imperio británico en un momento llegó a ser muy 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 importante vale el imperio británico ojo ojo qué pasa no te voy a contar tampoco toda la historia de reino unido bien la primera ministra teresa mey que es esta señorita que tenemos aquí pues es la primera ministra que lleva desde el 13 de julio de 2016 la pobre mujer está pasando por todo el calvario de el tema del brexit bien es del partido conservador y unionista primera ministra del reino unido etcétera segunda mujer en ocupar el cargo después de margaret thatcher también era conservadora vale qué pasa cristian que después de un tiempo vamos a ver si encuentro aquí lo del brexit y te dejo el enlace y te metes y lo analizas y el que quiera que lo lea bien qué pasa que se hizo un referéndum sobre la permanencia de la unión europea lo tiraron como muy fácil pensando que iba a salir que no vale en 2016 el 30 de junio y bueno que había renunciado no hice hincapié necesidad bueno lo que sea entonces al final salió que sí vale que querían salirse la población votó más del 50 por ciento que querían salirse de europa y ya está es que no hay más o sea eso es la y dieron dos años de fecha no hay más en realidad muchas más cosas pero no me quiero extender demasiado vale deberías de tú también informarte un poco el que se quiera informar voy a dejar un enlace aquí que lo explica bien para que lo leáis bien tener en cuenta que esto era una meta política que se ha perseguido durante un tiempo por partidos políticos para conseguir pues más votos para conseguir que la gente votara pero nunca se había llegado ha llevado a cabo el referéndum lo típico no se usa en política para conseguir votos y fortaleza política pero en el 2016 se votó y la libra tuvo el día casi uno de sus días de más bajada 52 por ciento de los votos eran pro salida de la unión europea qué pasa que en escocia irlanda del norte y gibraltar votaron quedarse de acuerdo sólo en inglaterra y gales gales vale gales en gales bien entonces qué pasa pues ojo fijaros esto ha generado una gran división también también en su allí en el país porque fijaros estas son las zonas en azul para salir en amarillo para quedarse vale o sea que ojo podéis informaros os voy a pasar el enlace y lo lees vale no es tan difícil hola fernando leonel no puedo decirte si va a bajar o va a subir es imposible saberlo cristian yo opero aquí en directo a tu pregunta de tienes cuenta auditada real yo pero aquí en directo muchas veces este viernes estaría que operando en directo con mi cuenta real en vivo el viernes vale el viernes 18 bien yo no ofrezco ningún servicio de inversión no ofrezco ningún servicio de señales no ofrezco ningún servicio de copy trading no ofrezco ningún servicio de fondos de nada no gestiono dinero de nadie ni gestión o capital ni nada entonces no necesito tener ninguna cuenta auditada porque no gestiono si un día vas a meter dinero en un fondo o en un gestor pídele la auditoría bien yo hago educación cristian yo comparto mi conocimiento eres bienvenido de estar aquí si te gusta es tu casa si no te gusta ya está no hay más ¿de acuerdo? no tengo esa necesidad es mi cuenta son mis números es algo privado y puedo hacer con ello lo que quiera ¿listo? pero cuando opero opero aquí en directo hay días que gano y días que pierdo como todo ¿vale cristian? espero haber solucionado tus dudas hola omel bienvenido ¿qué pasó cuando se votó el el brexit? pues que tuvo la libra una bajada muy importante en 2016 fue aquí además yo creo que estaba justo a punto de hacer un viaje a londres en esa época estaba trabajando para otra empresa aquí esta zona fue aquí en verano esta es la bajada ¿vale? gracias por los likes creo que está claro ¿no? bien este fue el día del brexit de la votación bajó una cantidad de pips ingente ese día 2016 a ver si lo encuentro un segundo en diario fijaros vaya día que tuvo y otra cosa interesante que os voy a enseñar ahora si os gusta lo miráis lo analizáis es lo siguiente cuando hay este tipo de días que el precio baja desde 1.50 hasta el 1.32 gracias por los likes yo también os quiero cuando baja a 1.800 pips en un día en un día lo que podéis hacer es marcar el mínimo de ese día de esa vela lo voy a marcar aquí ¿por qué? porque ese es un nivel psicológico muy fuerte ¿vale? eso es psicología de trading ¿vale? marcar ese mínimo ese mínimo es importante ¿por qué? porque ese mínimo está en todos los periódicos en todos los sitios la libra ha bajado hoy hasta el 1.32 no sé qué y eso se queda ahí y funciona como soporte y resistencia esa zona ¿veis? por ejemplo aquí luego el primer toque fresco funcionó bastante bien la primera vez y dio una bajada importante ¿vale? Fernando dice ni Ángela Merkel puede salvar a Theresa May a ver tener en cuenta que la política la política no es fácil y la gente se va los partidos políticos van a intentar aprovecharse de esa situación ¿de acuerdo? claro como el agua gracias Baldo un saludo hermano hacía tiempo que no te veía un saludo fuerte bien hola Marta buenos días vale pues ya hemos revisado las diferentes opciones que hay hemos dado los diferentes niveles y voy a bajar otra vez a una hora fijaros como está la libra dólar que apenas está casi no está haciendo retroceso ¿de acuerdo? la votación va a ser exactamente a las 20.00 Central European Time 20 ahora española ¿vale? a las 20 porque es a las 19 de Reino Unido ¿vale? bien vamos a mirar el resto de mercados también un momento a ver cómo está afectando esto si os parece es una cosa interesante a mí me gusta mucho usar FinBiz porque de un vistazo puedo ver cómo está la mayoría de instrumentos de momento lo primero que llama mi atención es que el índice de volatilidad está teniendo un 5% abajo es decir hay poca volatilidad en general aunque la libra sí que se ha movido en general el resto de mercados está esperando está como esperando a ver qué es lo que pasa a ver qué sucede con la votación esto puede cambiar obviamente pero la volatilidad lleva bajando desde principios de año ha subido la madera mucho un 4% hablaré de esto cuando hablaremos de las inversiones alternativas la gasolina el petróleo bastante bien los índices están en positivo el Nasdaq un 2% Nikkei un 2% el SP500 también está alcista etcétera el dólar está alcista etcétera la libra un 1% abajo algunos commodities también de grano bajistas franco suizo bajista euro bajista etcétera bien vamos a mirar un momentito fijaros la libra cómo está chicos si alguien está comprado o vendido que tenga mucho cuidado es lo único que os pido tengáis cuidado por favor vamos a mirar el SP500 un segundo porque estamos por encima del 2600 acaba de hacer la rotura si veis el café y mercados conmigo por la mañana o en diferido sabéis que este nivel lleva un tiempo avisando 2600 en el SP500 un nivel importante ya lo ha roto al alza para mí es un nivel psicológico muy fuerte e importante y lo que me está diciendo el precio es que está reanudando esa tendencia alcista es que ya esta zona de precios de abajo ha sido atractiva para los compradores ¿vale? tenéis que pensar un poco y no solo operar por operar no seguir a nadie ciegamente ni a mí ni a nadie sino pensar un poco ¿bien? entonces ya ha recuperado el 2600 hola Saulo un saludo fuerte sí Pepe dice a las 8 es hora de poner unos discos porque hoy más de uno se va llorando a dormir por eso os digo que tengáis mucho cuidado ¿eh? muchísimo cuidado tienes razón Pepe tristemente mucha gente hoy probablemente rompa su cuenta quiebre su cuenta otra gente gane mucho dinero pero es peligroso muy peligroso 2600 en el SP500 zona interesante para mí el mercado ya está alcista otra vez bien gracias por los likes para mí el mercado del SP500 está alcista otra vez pues buscaría compras ha habido de hecho una comprita esta mañana más o menos interesante aquí con FIBO también que podría haber salido mal obviamente pero ha funcionado el 2600 ha roto al alza siguiente resistencia 2633 no hay mucha resistencia puede irse rápido hasta el siguiente nivel ¿vale? interesante Javi ya lo sé pero bueno esa es su decisión dice Fernando te sigue ciegamente me preocupa incluso porque sus gráficos son como los míos me preocupa son iguales no al revés estoy muy contento muy feliz porque él lo ha cogido lo ha entendido y creo que le va bien me parece no en realidad me alegra si él lo decide es porque él lo decide porque él quiere obviamente pero es muy arriesgado como dice Alejandro Sergio dice ¿ves entradas fijas para algún par del euro libra o capaz dólar? yo hasta mañana ya no voy a tocar nada pero ya ha dado unos niveles al principio Sergio cuando cierre la sala podrás ver el vídeo de nuevo Freddy dice buenas tardes excelente cobertura gracias como siempre el gráfico de pound dólar está como la hoja de un cuchillo afilado como me dijiste una vez Juan Pablo voy sí voy exacto es un cuchillo afilado intentar coger esto es intentar cuando alguien te dice toma coge un cuchillo y te lanza el cuchillo ¿no? lo coges por el mango bien pero como lo cojas por la hoja mal entonces hay que tener mucho cuidado fijaros y sigue bajando si alguien está vendido que proteja que vaya bajando el stop que deje correr bien vamos al australiano teniendo en cuenta que el dólar está fuerte el australiano no está comportándose mal hoy de hecho contra otros pares está en positivo o si yen o si suís o si kiwi contra otros pares está en positivo pero justo contra el dólar está un poquito en negativo está un poquito negativo ¿vale? contra el dólar entonces ahora de verdad la verdad es que todas las miradas están puestas en el Brexit por lo tanto bueno si lo quieres operar yo no lo haría ahora mismo es una hora un poco quizá mala porque es un poco tarde todo el mundo va a estar vigilando a la libra pero la tendencia es bajista en el osidólar ¿vale? Juan es decir favorecería una venta de hecho está bien porque ha tenido un retroceso interesante y puede querer hacer otra vez ahora otra onda bajista ¿bien? ¿dónde voy a buscar yo cortos? pues esa es la siguiente pregunta 7137 es un soporte puede buscar un breakout una sell limit en 7263 es otra opción también siempre podéis poner alarmas aquí clic derecho operaciones alerta y ya cuando llegue el precio allí me va a avisar la plataforma y voy a ver en vez de poner la orden y olvidarme hago clic derecho cruceta control F o aquí arriba o ratón del medio la rueda clic a la rueda marcáis el precio clic derecho operaciones alerta ¿vale? y aquí os va a marcar la alerta ¿vale? tengo algunas puestas aquí ¿vale? yo buscaría ventas pero no hoy quizás mañana o estos días de atrás ahora mismo está dando un poquito de rango en una hora si rompe el 71.50 podría ser una zona interesante de venta ¿vale? un breakout a la baja bien ya lo tienes pero hoy fíjate que no se está moviendo mucho y otra cosa que podéis hacer la gente que quiera operar fijaros cómo se parecen estos gráficos ¿vale? esto es oro y esto es osidolar bueno aquí no se parece tanto quizá oro osidolar ¿por qué? porque el australiano y el oro tienen una correlación positiva es decir cuando el australiano baja el oro suele bajar ¿qué pasa? que en el oro tenéis una situación ahora interesante que es el 1.286 ¿bien? 1.286 este nivel es un soporte muy interesante que debemos de estar atentos en el oro si os dais cuenta lo ha tocado aquí lo está respetando una y otra vez estos niveles son oro que te pueden hacer para scalping salir aquí un poquito son muy buenos estos niveles lo sacas de diario bajas a 15 minutos a una hora y operas ahí ¿bien? si cae el 1.286 a la baja con fuerza obviamente y lo rompe y se queda por debajo y sigue bajando el oro podría continuar ahora otra vez su tendencia bajista que llevaba un tiempo en lateral bajista y podría llevarnos hasta el 1.245 cuando pase esto Juan el os y dólar también tengo expectativa de que rompa el soporte sería lo lógico el oro rompe el soporte 1.286 y el os y dólar rompe el 71.73 ¿listo? Johar buena pregunta dice estoy para un dólar una hora disculpa ¿el día siguiente a estos también son operables buscando el retroceso al precio normal? totalmente de hecho creo que es mucho mejor operar al día siguiente que ahora esperar a que hoy sean los fuegos artificiales toda la la locura la volatilidad y mañana buscar ese esas ventas o esas compras dependiendo Fernando dice el jaja lo seguimos son idénticos los gráficos enseñas bien profe lo intentas está bien no voy a decir que has llegado hasta el final porque casi nunca se llega es algo continuo chicos y Fernando también va por ti esto es algo continuo es algo nunca dejas de mejorar nunca y no siempre van a ser iguales nuestros trades ni nuestros gráficos no tiene por qué pero eso no es malo pero vas bien Fernando vas muy bien la plata Sergio para mí no tiene mucho interés ahora fíjate está muy lateral vas a pagar más spread es preferible hacer el oro quizás vale la plata para mí está un poquito más aburrida que el oro y más débil ahora eso sí si quieres vender a lo mejor un metal quizás sea mejor vender plata cuando rompa el 1552 asdrúbal dice pudiera repercutir en el canadiense esto de la libra sí podría repercutir en el dólar cat ¿por qué? si el pound dólar baja mucho pues hombre el dólar se está fortaleciendo algo un poco en parte ¿no? entonces podemos ir al dólar cat y ver como el dólar pues está subiendo también un poquito contra la ¿lo veis? a la izquierda pound dólar perdón a la izquierda dólar contra el canadiense y a la derecha libra dólar si tenéis alguna duda siempre podéis mirar ahí el instrumento que estoy analizando ¿vale? entonces claro le está dando un poquito de fuerza esta bajada de la libra asdrúbal por supuesto Alejandro todo eso son buenos tips buena suerte Juan gracias a ti Johar trabajar la resaca de la fiesta ¿no? dice Alejandro claro que sí bien entonces ¿qué pasa? que Juan pregunta ¿qué hora va a ser exactamente? la votación es a las 8 como he dicho a las 8 de Europa aquí son ahora mismo las 7 dentro de una hora se empieza a hacer la votación en la en el parlamento británico ¿vale? tardará un tiempo en votarse tardará un tiempo en salir las las noticias pero estaros atentos porque enseguida está todo el mundo como loco esperando a que salga la noticia ¿vale? Jefferson siempre me pides petróleo ya lo sé para hacer para no hacer no romper una tradición te lo analizo en un momento encantado sin problema bien petróleo gráfico semanal voy a marcar lo primero un nivel redondísimo que es el 50 50 ¿estamos por encima? sí estamos por encima bien ¿hemos llegado a tocar el 382 de esta gran bajada? no no hemos llegado ¿cuál es el 382? 55 50 bien voy acotando el precio voy encerrando el precio bien ¿cuál es la tendencia principal? es bajista en semanal por lo menos todavía aguanta vamos a ver un momento ojo bueno está complicado en semanal porque también ha respetado este nivel 4657 ¿vale? que es el 618 de todo este impulso si tenemos en cuenta esta gran bajada se podría decir que está bajista ¿vale? bien ¿qué pasa con el petróleo? que ha tenido un poquito de retroceso estamos por encima del 50 Jefferson y eso le da fuerza pero en cuanto el dólar se ponga fuerte pues esto puede otra vez volver a bajar a testear el 46 57 ¿vale? yo tendría precaución ahora bien parece que está cambiando en 4 horas diario puede empezar a cambiar en 4 horas ya es tendencia alcista si yo quisiera operar aquí tengo una entrada perdón interesante en el 52 12 si rompe ese nivel hoy no lo tocaría Jefferson pero mañana quizás si rompe esa zona 52 12 al alza podría ser una zona interesante de rotura ¿vale? y soporte también en el 50 si ya rompe el 50 a la baja otra vez la serie sería bajista y estaría buscando solo ventas ¿vale Jefferson? listo buena suerte y controlar el riesgo chicos la libra no tiene suelo no tiene suelo de momento es decir es una manera de hablar de decir que no encuentra que está bajando bajando y bajando bajando fijaros me he pasado a 5 minutos fijaros que no para de bajar y de buscar el mínimo no para de buscar el mínimo la libra soportes acaba de romper el 27 26 zona de soporte importante y el siguiente soporte es que está aquí abajo 1 26 ¿de acuerdo? mucho cuidado hoy eh chicos mucho cuidado yo estoy fuera ya exacto es lo que hablo también Pepe lo voy a leer dice si estás dentro del mercado y el precio vuela se mueve muy rápido intentas cerrar no te va a dar precio de salida depende de la cantidad del tamaño de la operación pienso Pepe eso lo he añadido yo continúo y menos si tiene deslizamiento el spread el deslizamiento que sería el sleepage bien el sleepage que se llama ¿vale? ahora explico lo que es el spread la horquilla que es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta que ahora en Tickmill está muy bien se abrirá como las alas de un cóndor y si entras lo mismo pero al revés mano chao buen comentario Pepe bien ¿qué es el deslizamiento? el deslizamiento es cuando los precios se mueven muy rápido y tú quieres salir y te da un precio mucho peor mucho peor del que tú que has visto cuando te lo cierra cuando tú envías la orden te cierra un precio mucho peor porque se está moviendo muy rápido la horquilla también se abre ¿vale? eso es el sleepage suele pasar en las noticias entonces si queréis operar que sea antes o después en el momento de la votación esto va a ser un torbellino entonces os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante muy bonito verlo y estar viendo este momento que es histórico pero que si lo queréis operar en demo para practicar o lo que sea bien pero que si lo operáis que arriesguéis lo mínimo posible lo mínimo posible ¿vale? porque es muy complicado bien chicos y chicas llevamos una hora hemos cubierto bastante bien las diferentes opciones hemos cubierto bastante bien los gráficos queda una hora para la votación tener muchísimo muchísimo cuidado y bueno pues ha sido un placer esta ha sido la sesión de la tarde Marcelo dice saludos desde Chile puedo ver una transmisión vivo en tuya eres un grande gracias Marcelo un abrazo fuerte darle a like suscribiros al canal de TIC 1000 en Facebook y estaros atentos al calendario de toda la semana que yo estoy aquí con vosotros toda la semana gratis sin coste ninguno para todo el mundo de todos los grados de todos los niveles de todo el planeta espero que aprendáis con esto ¿vale? yo hago la cobertura os comento todo os digo todo no me guardo nada os digo todo lo que pienso y no me guardo nada porque no tengo nada porque guardarme nada os digo lo que pienso y es así es lo que hay gracias Jorge te lo agradezco muchísimo corazón mío gracias a todos los que ponen mensajes de apoyo porque eso también anima a mí y al equipo de TIC 1000 que trabajamos muy duro para que estas sesiones sean un éxito te lo agradezco se lo haré llegar al equipo ahí tenéis el calendario chicos y chicas os deseo una suerte fantástica para hoy que tengáis un bonito martes mucho cuidado por favor por precaución absoluta mañana 9.30 café y mercados aquí con Tito Charlie la familia trader que está ahí sentadita gracias por estar ahí un saludo a la gente que nos ven diferido también la familia trader de all around the world de todo el mundo y nos vemos mañana 9.30 coffee and markets Ricardo no vi tu duda lo siento escríbela de nuevo que preguntaste no hay más de 100 personas en la sala no puedo ver todo Ricardo no sé qué duda era asdrúbal probablemente en la BBC lo transmitan en directo alguna de estas gracias Fernando estás a tiempo Ricardo te doy 2-3 minutos para que preguntes estás a tiempo gracias Giancarlo gracias Gergar gracias Kiko mañana más pero no mejor que buena Ignacio estás a tiempo corre gracias gracias Pepe yo también te quiero Jorge buen día hasta la próxima no veo tu pregunta Ignacio tic tac tic tac no tengo que ir compañero me la puedes enviar al correo vale y te respondo tranquilamente en un rato chicos y chicas buen trading gracias por estar ahí un saludo fuerte mañana más y mejor hasta mañana un abrazo fuerte si te lo permito buen trading hasta mañana cierro la sala chao chao